Bueno Hay muchas mujeres con sus relajitos Dicen que no corren y van a ciento y pico Dicen que no corren y van a ciento y pico 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 Ahora sí hay peligro Conoce una nena allá en Puerto Rico Conoce una nena allá en Puerto Rico Dice que no corren y vuelan bajito Dicen que no corren y vuelan bajito 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 Y se le fundió Y se le fundió el motor Y ahí como no Si ella iba a ser típico, y no frena, oye que pandilla, el bajo de Yieldry. Lleguen a la fiesta siempre de pasito, y de madrugada van a ciento y pico. Y de madrugada van a ciento y pico, van a ciento y pico, van a ciento y pico, van a ciento y pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!